Este momento, este lugar se convierte en un gran mundo de un mundo Y el cielo, así es que se crea, desde que se ve todo eso Vamos a sentirme con chispochi, que nos va a volver a la vida Para ver el que está abierto Y a ti el miedo llega, porque a ti, igual que a mí ¡Dos! ¡Diga el miedo! Desde niño, ni extraño, me sentía Los carritos me faltaban de hacer Al contrario, las muñecas me viajaban Los tratoñes, la piel y el besoce ¡Gracias! 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 Llamo a mi moza, pero lo malo es que tiene el pelo en la cuarta Yo soy de los pelos, con peluca, y soy de la nuca, ganando una canción Llamo a mi moza, 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 ganando una canción por tu amor te engañó y no engañaste el mío porque eres la tirana, porque el que sabe amarte querrías de matarte para ya olvidarte